Don Javier Pérez Benediz, también que estuvo en el Platón, en el estudio de San Pedro, hablándonos de su asociación, de las cosas también tan bonitas y también solidario con otras causas. Por ejemplo, hoy con Frank Camelo, que es el mercadillo benéfico a favor de esta asociación Frank Camelo, que es para dar también alimento. Y de esto sabe mucho este señor, porque también, bueno, recientemente habéis tenido con mucho éxito también vuestra gala, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, fenomenal, porque aparte de todo ahora, como bien sabes, Marbella Ayuda, la cual yo represento, que es el presidente, pues nosotros hacemos entrega el martes que viene, a las 7 de la tarde entregaremos primero a fibrosis quística, en la máquina que será para ellos ya, que es la máquina que se depositará aquí en Marbella y a su vez todos los niños que tienen, por desgracia, esta enfermedad, pues pueden hacer uso de ella aquí en Marbella. Y por desgracia, pues también será válida para todos aquellos que vengan en lo sucesivo. ¡Qué bien, pero qué alegría! Ya la máquina ya se puede demostrar ya. Sí, sí, el martes que viene la entregaremos, ya la tenemos físicamente aquí en Marbella y la entregaremos. Y también entregaremos un talón que es válido para alimentos, o sea, nosotros nos entregamos alimentos por un valor vamos a entregar. Y eso se lo entregaremos a ser humano, que también se lo haremos entrega el martes con la presencia de la alcaldesa, la cual también siempre ha estado colaborando mucho con nosotros y siempre ha estado muy vinculados con nosotros. Entonces, bueno, pues ya un par de objetivos que teníamos, pues ya los cumplimos y ya estamos pensando en más cosas. Creo que sí, ¿no? Es no parar y ayudar a los otros. Y esto ya, el ayudar a los demás como que nos engancha, ¿verdad? Hace cosas cuando vemos la satisfacción también que eso conlleva. Y ahora, bueno, pues el motivo de que esté molestando está que es de su hija, ¿no? Es de todo lo que se tuviera. Sí, porque, sí, sí, exacto. Son unos bolsos y unas alpargatas que son hechas artesanalmente, y los bolsos también hechos artesanalmente. Entonces, pues es una nueva colección que ha sacado y la está intentando ver cuál es la respuesta. Sí, súper. Bueno, pues enhorabuena, felicidades. Y estoy deseando de ver la máquina, así que el martes ya la veremos. Aparte, perdóname, el evento del martes para nosotros es importantísimo por el hecho de que, bueno, ya que somos una asociación nueva y no teníamos todavía, bueno, no habíamos dado resultados, para que vean realmente que nuestro trabajo es un trabajo que, bueno, que es intangible, que igual no se aprecia mucho, pero que después, el resultado es con la entrega del fin que buscamos. Entonces, en este momento, pues ya entregaremos nuestra máquina, que va a ser, bueno, es el último, el último, el último grito dentro del tipo de máquina que nosotros desconocemos totalmente, sino que hemos estado muy bien asesorados por el doctor Ignacio, que es el responsable del Hospital Quirón, el del Departamento de Neumología, y él es el que nos ha buscado la máquina, la más, yo digo, la más puntera del mercado actualmente. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros.